Soy Blanca Zaragüeta, pertenezco a la Asociación Cultural Ikerze y soy parte del equipo junto con Zuriña Drada y Leire de Miguel. Nos dedicamos en la asociación a hacer proyectos educativos, proyectos de participación y de convivencia, esos son los valores que queremos fomentar. Y las herramientas que utilizamos son las artes, el cine, la plástica, la serigrafía, música y la filosofía, entendido como método de reflexión, método de educar el pensamiento crítico y lo aplicamos a todos nuestros proyectos. Concretamente, en Tabacalera, lo que presentamos fue más concretamente un proyecto de cine, dentro de lo que es la disciplina de cine. El cine lo utilizamos como herramienta, como decía antes, como objetivo tenemos hacer un cortometraje y todo el proceso que ello conlleva, la experiencia cinematográfica, partir desde cero, desde tener ideas, qué queremos contar, qué queremos transmitir. Como trabajamos tanto con primaria como con secundaria, como con mayores, pues ahí cada uno refleja un poco cuáles son sus inquietudes. Concretamente, en Tabacalera, lo que presentamos fue un proyecto que lo hicimos en Guipúzcoa, en Irún más concretamente, en un instituto con un grupo de jóvenes con dificultades de adaptación dentro de lo que es el aula y de secundaria. Entonces, estos jóvenes, considerados especiales, los juntamos e hicimos una experiencia con ellos, como decía también antes, cinematográfica. Y entonces hicimos un montón de ejercicios y conseguimos hacer un cortometraje, conseguimos hacer un micrometraje, en fin, un montón de cosas que fue absolutamente gratificante. Y nos reafirmó en nuestra, bueno, pues en principio intuición, después ya constatamos que el cine sí podía ser una herramienta muy buena de consolidación, de expresión, de reconocimiento, porque a la hora de que ellos y ellas se viesen en pantalla, pues supuso para su propia autoestima un empuje importante. La experiencia cinematográfica culminó, bueno, fueron cinco meses de trabajo con ellos y con ellas, y culminó en que los propios jóvenes presentaron todos los ejercicios, todas las experiencias que habían hecho al claustro, de profesores y profesoras, que fueron 30, nada más y nada menos. Entonces, bueno, pues fue absolutamente emocionante. Gracias.